Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Si pensabas que las polémicas terminaron cuando acabó Exatlón, estás en error y es que bastó ver solo un capítulo de Survivor México para descubrir que este reality vendrá con mucha más intensidad que la anterior. Pues hay varios famosos como Gabo, que ya de por sí son conocidos por la fama que tienen de ser conflictivos. Y es que luego del desempeño del periodista en las playas de República Dominicana, lugar donde se graba Survivor, quedó claro que no es de los más débiles. Sin embargo, el rencor que ya apareció en su interior y la forma en la que se ha expresado de sus compañeros ha hecho que algunos busquen sacarlo. En el avance del capítulo de esta noche, vimos que Eduardo Barquín le echó en cara a Gabo él porque no tiene techo en su refugio. Una opinión que parece será respaldada por la tribu, pues en el avance vemos a Cuevas con el ánimo bajo, asegurando que no se siente parte del equipo. Mientras que en otro momento también vemos como el actor juvenil dice a cámara que el siguiente paso para el grupo es eliminar a Gabo, quien aseguró solo está metiendo cizaña. ¿Será que lo logren? Y es que en la noche del estreno de Survivor, las redes se llenaban de críticas en contra de Gabo, algunos recordando las palabras que usó con Mati, otros disfrutando verlo sufrir y quejarse de lo que pasó en el primer episodio del reality, y un par más diciendo cuánto deseaban verlo fuera. Además, hay quienes desde ya aseguran que él es el participante menos querido y solo esperan la oportunidad para que éste salga de la competencia. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!